Música Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán gracias por el favor de su atención hoy como siempre saludando a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren bien de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com y a los que nos siguen en casa a través de Telecable, a través de su televisor en Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 gracias por su preferencia estamos llegando a ustedes a través de Facebook en vivo TV Monarca y Facebook en vivo TV Tajimaroa, estamos también en Instagram TV Monarca y estamos en YouTube, nuestro canal en TV Monarca vamos como siempre con La Voz de Michoacán el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal, regional y local en su edición web, todas las mañanas tiene su edición impresa el periódico más importante y con mayor circulación en el estado temperaturas altas amenazan bosques en Michoacán, presentan plan para combatir incendios con mariachis y peluches, despiden a Fátima en Tlahuac, posponen Good Mad Morelia 2020, la primera edición del festival que se haría en México todo lo posponen en Morelia pederastia no es delito en 24 estados, entre ellos Michoacán, urge tipificarlo ah caray, entonces que es una gracia históricos de Monarca truenen contra las palabras de Ruidías dice que se fue porque sentía miedo vivir aquí en México y en Michoacán el que vive por plata amor no recibe mal agradecidón el hombre adhesión al Insabi aseguraría lo necesario para operar los hospitales civil e infantil en Morelia descubren a sujeto grabando bajo la falda de una mujer en video de Luisito comunica mucho sol estos días pero nuevo frente frío llegará este fin de semana advierte el sistema meteorológico nacional un muerto y tres detenidos tras balacera contra personal de la Secretaría de Seguridad Pública y grupos delincuenciales en Tlazazalca tenemos más información en la voz de Michoacán ofrecen un millón de pesos para dar con el exdiputado por ataque con ácido a saxofonista el gobernador de Oaxaca pidió el apoyo de todo México para detener al exdiputado priista quien es quien es y se sería el presunto autor intelectual de la agresión joven de guerrero denuncia acoso de policías y luego aparece muerta la menor de edad acusó a policías municipales de acoso ya que le habían tomado fotografías además de intentar revisar su teléfono celular sobre de ellos trasladarán a Lozoya a Madrid para estar cerca de la audiencia nacional la fecha del traslado no se ha determinado pero sería en pocos días y lo más probable es que sea a Soto del Real un centro de referencia de la audiencia nacional bueno pues aquí viene en notas de la farándula jurado deliberará sobre cinco delitos sexuales de Harvey Weinstein este cinematógrafo director allá en Estados Unidos pues ya no se va a salvar de bastantes años en la cárcel estamos perdiendo la humanidad la ley de Herodes la película que quisieran quisieron censurar otra información se habría suicidado Caroline Flack su vida en medio de la polémica nueva consola Nintendo Switch Lite estrenarán colores nueva película de Iñárritu lo encuentran filmando en centro de la Ciudad de México este gran director que ha dado gran prestigio al cine mexicano ahora vamos a nuestra página de tv monarca www.tvmonarca.com aquí podemos ver este renglón rojo donde dice live stream una vez que entra a nuestra página www.tvmonarca.com con un simple clic usted puede ingresar a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en la parte inferior tenemos nuestra página con toda la información en la región oriente del estado de Michoacán principalmente tenemos también la conferencia matutina todo lo que acontece más importante en el estado y en el congreso que están haciendo los diputados en la parte inferior podemos ir viendo también diferentes videos otros contactos links a facebook tv monarca facebook tv tajimaroa a instagram tv monarca a youtube tv monarca y en la parte inferior tenemos ahí el archivo de cuatro años atrás de lo que publicamos en noticiarios y eventos especiales noticias a la izquierda y más abajo tenemos en detalle toda la información para usted www.tvmonarca.com vamos a un corte y regresamos con toda la información paulina te pasa algo porque te escondes no me pasa nada quiero estar sola sabes que te puedo ayudar lo que te sucede también me importa todos se alejaron de mí las drogas están controlando mis emociones esto tiene solución estoy de tu lado y voy a ayudarte si sospechas que tu amigo o familiar consume drogas podemos ayudarle te escuchamos en el 911 gobierno de michoacán michoacán se escucha Jaime ¿te pasa algo? no pasa nada solo estoy un poco cansado ¿estás seguro? sabes que puedo escucharte con respeto bueno la verdad es que ya no quiero ir a la escuela todo el mundo me molesta esto tiene solución estoy de tu lado y voy a ayudarte si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia podemos ayudarle gobierno de michoacán michoacán se escucha vamos a notas breves internacionales bueno y sospechado y sospechado el camino y sospechado que hayamos llegado a donde estamos ahora con los inventos la electrónica la realidad virtual dice que con 30 dólares y un pequeño corte en la piel es lo que usted tiene que pagar por unirse a la creciente comunidad de biohackers el joven programador Alexis se está implantando un chip subcutáneo que le permitirá abrir la puerta de su oficina con un movimiento de la mano dice es algo que decidí hacer hace mucho tiempo principalmente porque es conveniente no para deshacerse de todas las tarjetas pero al menos para cargar menos forma parte de un número creciente de personas que buscan mejorar el cuerpo humano a través de la tecnología pruebas médicas intensas o ejercicios extremos para él implantar tecnología bajo su piel es la etapa siguiente de la evolución humana esto este estilo de vida se está volviendo popular entre los rusos en su pequeño departamento el programador Vladislav Zaysev ha realizado más de 50 procedimientos de este tipo como ven ustedes así es que prevengase el biohacking me gustan las cosas que tienen un efecto real confirmado me gusta la idea de expandir las capacidades del cuerpo humano otros biohackers son aún más ambiciosos en esta clínica privada la empresa Stanislav se realiza un análisis de sangre periódicos está obsesionado con el movimiento Quantified Self que implica monitorearse para mejorar el rendimiento diario Stanislav consume a diario una treintena de vitaminas y suplementos alimenticios con la esperanza de vivir lo suficiente para ver cómo los progresos científicos prolongarán considerablemente la esperanza de vida Stanislav es un empresario de Startup si empezamos a morir no debido a enfermedades sino a accidentes viviríamos un promedio de 5000 años eso me parece mucho mejor que 90 años así que estoy listo para morir debido a un accidente y no por cáncer o enfermedades cardiovasculares el biólogo el biólogo ruso Maxim Zulachev nada más para que nos demos una idea hasta dónde vamos dice aquí el biólogo Zulachev se ha especializado en longevidad mediante el estudio de ratas topolampiñas roedores africanos que tienen una esperanza de vida excepcionalmente larga cree que los biohackers están en lo cierto cuando dicen que el envejecimiento puede relentizarse pero que no tienen herramientas para hacerlo Maxim un biólogo dice lamentablemente la ciencia moderna y especialmente la medicina hasta ahora no puede ofrecer un método real para hackear el envejecimiento desde este punto de vista los biohackers están apurando un poco las cosas es una ilusión según el científico vivir hasta los 100 años puede convertirse en una norma pero también predice que las personas muy ancianas desarrollarán problemas de salud aún desconocidos bueno pues eso no es nada nuevo todos buscamos la el eléxir de la juventud es algo que se ha buscado desde que el ser humano tiene uso de razón hablando de tecnologías vamos a ver un francés pincer rafet en dubai durante una exposición mundial 2020 este deportista sobrevoló las aguas del golfo y luego se elevó 1800 metros sobre el nivel del mar algo impresionante ahí está la usó una aleta delta de fibra de carbono propulsada por cuatro minimotores a reacción para descender abrió su paracaídas a 1500 metros de altitud el próximo objetivo del jetman es aterrizar sin necesidad de abrir un paracaídas pues sí ahí va a estar este lo difícil pero no imposible el hombre avión francés vince rafet realizó este super vuelo ahí lo tenemos después ahí viene descendiendo ya con el paracaídas realmente impresionante vamos a volverlo a ver este video ahí lo tienen y la velocidad también no es no va despacio sino a gran velocidad pasando ahí en Dubai y después elevándose a 1800 metros de altura una vez que empezó a descender yo pienso que también puede ser que no no haya el suficiente combustible en estos tanques tan pequeños y motores ahí lo vemos ya me imagino cuando vemos esas películas de ciencia ficción todo mundo volando sobre las ciudades pronto será una realidad bueno pues una verdad de aquí lo yo creo Luis Almagro secretario general de la OER la organización de estados americanos y lanzó este martes una crítica a gobernantes del continente pues ya nosotros aquí lo habíamos dicho sin dar nombres concretos Almagro habló de la incapacidad de gobernar durante una conferencia en la cámara de comercio industrias y agricultura de Panamá el mayor gremio empresarial del país Luis Almagro secretario general de la OER dijo el problema principal son los burros ese es el problema principal cuando gobierna un burro cuando dirige una empresa un burro ese es el problema que es irresoluble durante la inversión de Almagro un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas contra el secretario general de la OEA Almagro un abierto crítico del gobierno venezolano de Nicolás Maduro también habló de la crisis en el país petrolero Luis Almagro dijo para Venezuela lo primero es ayudar humanitariamente porque 7 millones de personas en riesgo de hambre definitivamente es una tensión muy fuerte para el resto de la región y para el país es insostenible aquí lo vemos tiene razón cuando dijo que había burros gobernando países el secretario advirtió además sobre los discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales Almagro busca renovar su mandato al frente de la OEA en las elecciones programadas para el 20 de marzo donde necesita 18 votos de 34 miembros activos para ser confirmado bueno a ver si algunos presidentes latinoamericanos se sienten ofendidos y no van a votar por él el uruguayo se enfrenta a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa que fue presidenta de la asamblea general de la ONU y al peruano Hugo de Sela un diplomático de carrera que lamentable ¿no? que México no tenga diplomáticos de altura ahora para ser secretario de la OEA teniendo teniendo allí una gran mujer como secretaria técnica de la OCDE Gabriela Ramos bueno una polémica de algún presidente que quizás no ha escuchado lo que dijo Almagro el presidente Jair Bolsonaro de Brasil sugirió este martes que la conocida periodista Patricia Campos Melo buscó informaciones a cambio de sexo con el empleado de una empresa sospechosa de difundir noticias falsas durante la campaña electoral del 2018 en la que resultó ganador Bolsonaro dijo ella quería una primicia ella quería un encabezado a cualquier precio contra mí las declaraciones sobre la periodista del diario Fola de Sao Paulo provocaron risas entre los partidarios de Bolsonaro Campos Melo con varios premios de periodismo lleva semanas acosada por las llamadas milicias digitales del bolsonarismo por una investigación sobre la difusión de noticias falsas contra el izquierdista partido de los trabajadores nombre estos mesías que hoy gobiernan muchos países en el mundo de izquierda y de derecha en este caso es de derecha este señor Bolsonaro pero son prepotentes la polémica recia desde que Hanna River Torrio nacimiento un ex empleado de una supuesta empresa de marketing digital que participaron en esa campaña dijo ante una comisión parlamentaria que la periodista quería un determinado tipo de información a cambio de sexo Fola desmintió esas acusaciones y publicó los mensajes intercambiados por la reportera con su fuente durante la investigación periodística las relaciones de Bolsonaro con los medios no ha sido pues más bien ha sido muy tensa durante su mandato pues los acusa de intentar desprestigiar sistemáticamente a su gobierno pues estos mesiánicos no aceptan críticas de la prensa analícenlo en todo el mundo ahí está no vamos lejos en Estados Unidos Trump el propio Bolsonaro aquí en Brasil Maduro Chávez Venezuela y ahí se van de izquierda y de derecha no quieren que los critiquen la depresión la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo se aísla está triste notas que tiene comportamientos extraños sospechas que consume drogas o es víctima de violencia podemos ayudarle te escuchamos en el novecientos once gobierno de Michoacán Michoacán se escucha tus dientes necesitan atención en clínica dental Santa Apolonia Ciudad Hidalgo todo febrero por aniversario queremos consentirte con un diez por ciento de descuento sí diez por ciento de descuento en todos nuestros tratamientos Santa Apolonia quince cuatro noventa y cuatro noventa y cinco whatsapp siete ochenta y seis cien cincuenta y ocho sesenta y ocho bueno ahora como pues la mayoría son de izquierda en el congreso se supone realmente no tenemos una izquierda izquierda en México una izquierda no una izquierda que verdaderamente represente el izquierdismo yo no sé en qué cabeza cabe que para ser de izquierda hay que estar a favor del aborto no sé dónde salió eso no entre otras tonterías que dicen algunos que se dicen de izquierda el pleno el pleno de la cámara de diputados aprobó reformas a los artículos veinticinco doscientos sesenta y uno y trescientos veinticinco del código penal federal para aumentar de sesenta a sesenta y cinco años de prisión y una multa de hasta ciento treinta mil pesos para quien comenta el delito de feminicidio en el dictamen que fue enviado al senado también se aumenta de ocho a diez años de prisión al servidor público que retarde y entorpezca maliciosamente por negligencia el delito de feminicidio incluso aquella persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho aún con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obliguen a ejecutarlo se le pondrá una pena de diez a dieciocho años de prisión pero no vaya a ser ahí conmutable con una fianza porque el abuso el abuso y por ejemplo a menores de quince años porque les pone tan poquito señores de diez a quince años a dieciocho años debe ponérseles más abusar de un menor de edad no es posible también en este jueves los diputados avalaron reforma al artículo 259 del código penal federal para tipificar el acoso sexual estableciendo que lo comete quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona sin su consentimiento imponiendo una sanción de hasta ochocientos días de multa setenta mil pesos y en caso de tratarse de un servidor público la destitución del cargo con posibilidad de ser inhabilitado hasta por un año sin perjuicio de las sanciones laborales y administrativas a la que haya lugar solo se procederá contra la persona hostigadora a petición de la parte ofendida por supuesto y ahí el problema es que es complicado a veces comprobar o que la parte que se diga ofendida al permitir esto quiera vengarse desquitarse o chantajear muy complejo también se establecerá que comete el delito de hostigamiento sexual a aquella persona que realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona sin su consentimiento y precisar que si se trata de un servidor público repite aquí el texto así mismo los diputados aprobaron un dictamen para reformar los artículos 3 bis 47 51 y 133 de la ley federal del trabajo para ampliar el concepto de acoso sexual adicionando que es una forma de violencia que se expresa en conducta verbales físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva además incluir el concepto de hostigamiento sexual extendido como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al egresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbables físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva si esto se ve mucho en la burocracia hoy extendida a todos los niveles incluso se establece el hostigamiento sexual como una causa de restricción de la relación de trabajo o sin responsabilidad para el patrón cuando la persona trabajadora cometa hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo y con las responsabilidades laborales para el patrón y sin responsabilidad para la persona trabajadora cuando el patrón sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio incurra en hostigamiento sexual en contra del trabajador cónyuge padres hijos o hermanos si hombre en fin hay que esperar que este dictamen que ya fue enviado al senado tenga su aprobación bien en una nota de corte nacional también en su conferencia matutina de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay mucho oportunismo por parte de políticos que sopilotearon y critican al gobierno federal entre ellos Lievano Sáenz ex secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo Sáenz fue señalado por López Obrador de ser uno de los paladines de la justicia entre comillas debido a que cuando fungió como funcionario federal fue parte del régimen de opresión corrupción y de pillaje López Obrador recordó que cuando Lievano Sáenz trabajaba en la presidencia se aprobó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro el Fobaproa lo que ha significado una deuda al país y un saqueo al país a los ciudadanos nada más es cosa de recordarle a Lievano que cuando él estaba en la presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deudas de todos los mexicanos ¿saben cuánto le ha costado al país eso? 2 millones de pesos cuántos empleos cuántas escuelas cuántos hospitales cuánto bienestar enfatizó ya ven que a México lo saquean cada sexenio Lievano Sáenz quien es analista político nació el 22 de julio de 1949 en Chihuahua fue amigo cercano y secretario de información y propaganda del excandidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio quien no logró llegar a la presidencia porque fue asesinado en un acto político tras el ataque contra Colosio Sáenz fue quien anunció públicamente la muerte del PRI por ello Ernesto Zedillo fue elegido presidente y Lievano Sáenz se convirtió en su secretario particular estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México cursó estudios de ciencias políticas en la Universidad de Texas ha sido empresario y político en el ámbito turístico y minero ha publicado artículos y ensayos de temas políticos en varios medios así como diversos libros bueno lo que pasa es que mire hoy por ejemplo allí teníamos unas notas donde tras la muerte de esta niña pues todos los políticos se cuelgan ¿no? diputados diputadas se quitan los zapatos protestan y todo todos se cuelgan de la muerte de esta niña lo importante es llevar a la justicia a los autores de esta terrible de este terrible suceso fiscalía busca limitar difusión de evidencia en caso García Luna bueno es necesario pues no revelar muchas cosas en este proceso es válida esta objeción el PRI de Oaxaca inicia expulsión de exdiputados señalado de atacar con ácido a saxofonista no hombre es que cada personaje que uno no se explica como tanta gente tantos funcionarios estén con puestos políticos cuando son de veras dicen pero por qué pobre México no este diputado que no sé quién se sintió para mandar atacar a una mujer con ácido pues van por él se ofrece hasta un millón de pesos para dar con el exdiputado si ponemos ahí la foto por ataque con ácido dijo aquel es ácido a saxofonista otra otro otra nota no nos han cumplido dicen padres de niños con cáncer en mesa de diálogo con Segov no hay medicina es la realidad no hay medicina mujeres que tienen tratamiento de medicinas muy caras vamos con esta otra ahí nos apoyan sí con imágenes no nos han cumplido dicen padres de niños con cáncer en mesa de diálogo con Segov no vamos lejos aquí en Ciudad Hidalgo en cualquier otra población del oriente el seguro social no tiene medicamentos cuando pues se les ha cobrado durante años sus cuotas no sé si le reconozcan pueden comprarlo en otro lado y que se los pague el seguro pobre gente de veras cómo sufren bueno en otra información llega ya a dos mil muertes por coronavirus en China hay más de setenta y cuatro mil casos esto en China lamentablemente esperemos que el calor y el cambio de clima puedan disminuir todos estos contagios bueno vamos a una nota colaboradores se encaran a Fernández Noroña se acuerdan de este diputado que es muy explícito para este insultar y agredir allí en la cámara de diputados es toda una institución de cómo hace sus shows hasta eso en las últimas semanas meses ha estado tranquilo bueno pues hoy le quisieron devolver una de cal por las de arena y vamos a ver esta nota que tenemos ahí precisamente del congreso en la capital del país una mujer y un hombre ingresaron al salón de pleno para encarar al vicecoordinador del PT en la cámara de diputados Gerardo Fernández Noroña le mostraron una pancarta además que intentaron entregarle una caja de huevos en medio de la sesión de este martes y después de guardar un minuto de silencio por el feminicidio de la niña Fátima los dos colaboradores del legislador extendieron la pancarta hasta el frente del pleno lugar donde tenía su curul o tiene Fernández Noroña lo que provocó empujones y gritos la pancarta decía Noroña vives del pueblo y traicionas al pueblo simulador violento mentiroso y vulgar ambicioso todo eso le dijeron en esta pancarta Fernández Noroña no se levantó de su curul y fue rodeado de otros legisladores y elementos de resguardo el legislador del PT solo se reía y revisaba su celular para no levantar la cara la vicepresidenta de la cámara de diputados Dolores Padierna trató de quitar la pancarta en tanto Laura Rojas pedía tranquilidad a todos los legisladores los elementos de resguardo lograron sacar al hombre del pleno la vicecoordinadora de Morena Tatiana Cloutier exigió a la diputada presidente Laura Rojas orden la mujer intentó entregar la caja con huevos sin embargo no pudo por toda la gente que rodeaba al petista y al final lograron sacarla del pleno y la sesión culminó a través de redes sociales el diputado denunció tarea sucia en su contra sí cuando es en su contra es sucio y cuando él ataca es muy limpio yo defendí en la legislatura pasada a Marta Ojeda cuando le faltaron al respeto desde Acción Nacional hoy se presta al golpeteo de los paniaguados escribió Fernández Noroña lo que quería era que todos lo defendieran le dieron una sopa de su propio chocolate a Marta Ojeda a Marta Ojeda a Marta Ojeda nos Stay nos vemos ahora con notas estatales la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán informa a la población en general que el pago del refrendo vehicular 2020 continúa en su periodo ordinario de cobro por lo que las y los contribuyentes que realicen el pago hasta antes del primero de mayo lo harán sin el cobro de multas y recargos. Así es que tenemos hasta el último día de abril para que no se nos cobre recargos o multas en el refrendo 2020 el periodo ordinario de cobro del trámite de refrendo comprende los primeros cuatro meses de cada año del primero de enero al 30 de abril, periodo en el que la ciudadanía puede acercarse a cualquiera de las 113 oficinas de rentas en la entidad para el pago de su contribución. A partir del primero de mayo la dependencia estatal deberá realizar los cobros del engomado con las cargas moratorias generadas por la tramitación extemporánea del documento. Para facilitar la realización de este trámite la Secretaría de Finanzas ha gestionado la colaboración de siete marcas bancarias para la recepción del pago. Las instituciones financieras participantes son Afirme, Bambajío, Bancomer, Banorte, HSBC, Santander y Banamex las cuales ofrecen el servicio de cobro en sus cajas en los horarios y días de atención a sus cuentavientes. En más información estatal con la presencia de auditores internacionales, este martes inició el proceso de acreditación del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, C5I, como institución que cumple con estándares mundiales en el diseño de políticas en materia de seguridad pública. En la revisión participan auditores de la Comisión de Acreditación para agencias que aplican la ley Calea, quienes fueron recibidos por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Es de gran importancia y trascendencia para el Estado y la revisión de los mecanismos de operación a fin de constatar que se dé cumplimiento a estándares internacionales en beneficio de las y los michoacanos, destacó el mandatario estatal. Asimismo, el gobernador señaló que este proceso forma parte de la estrategia de seguridad que se implementan a fin de fortalecer los protocolos de atención a la ciudadanía. Entre el 18 y el 20 de febrero, los auditores internacionales estarán revisando los mecanismos de operación que se aplican en el C5I a fin de constatar que cuenta con altos estándares en la operación de protocolos. Calea es una autoridad certificadora con sede en Estados Unidos, creada en 1979 gracias a los esfuerzos conjuntos de asociaciones ejecutivas de orden público. Cuenta con 21 miembros, incluidos 11 profesionales del orden público. El resto son representantes seleccionadas de los sectores público y privado. La seguridad es uno de los rubros en los que el gobierno del Estado ha puesto mayor importancia y este paso que hoy se da es una muestra del compromiso de dar continuidad a los mecanismos que se ejecutan en el C5I, señaló Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en el Estado. Bueno, pues esta revisión está dándose en Michoacán. Si recordamos, el pasado 18 de septiembre fue inaugurado este centro, C5I, y está considerado como uno de los más grandes y equipados de América Latina. El complejo está conectado a 300 kilómetros de fibra óptica, 55 arcos carreteros para detectar imágenes y placas y 6.060 cámaras de videovigilancia en el territorio estatal. Es operado por 360 analistas, monitoristas y despachadores, de los cuales el 53% de personas son mujeres, quienes también monitorean 18.250 botones de emergencia distribuidos en todo Michoacán. Tiene áreas destinadas a emergencia 911, denuncia 089, policía cibernética, investigación y análisis, sala de crisis para atender contingencias, auditorio para capacitación, un lugar para visitas guiadas denominado showroom, así como espacios designados para la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Federal y Policía Municipal. Bueno, esperemos que haya protocolos para resguardar la seguridad y que no haya filtraciones. Es muy difícil, pero ahí está funcionando y ha dado resultados. Gracias por ver el video. Tenemos información de Corte Regional, acá en el Oriente del Estado. El presidente municipal de Hidalgo, licenciado José Luis Tellez Marín, presidió la entrega de los estímulos económicos como seguro de vida por parte de la Comisión Nacional Forestal a deudos del jefe de la Brigada Municipal contra incendios forestales 464, Octavio Salinas Bucio, quien perdiera la vida cumpliendo con su deber en abril del año 2019 en un incendio forestal originado en San Pedro Jacuaro. Aquí vemos el momento donde se entregan estos estímulos económicos a sus seres queridos. En Cendio, Michoacán, se da el banderazo de arranque de la obra de construcción de la techumbre en la localidad del Calabozo, primera fracción. Esto en la Escuela Melchor Ocampo de esta localidad. Al lugar acudió el edil de Cendio, Rodolfo Quintana Trujillo, quien fue acompañado por el Cuerpo de Regidores y la Síndico Municipal. Ahí fueron recibidos por el personal docente y alumnos de la institución que con gran alegría recibieron este apoyo. En Sinapecuaro tenemos esta nota del licenciado Jesús Mora, presidente municipal de Tuxpan. Dijo, saludé en Sinapecuaro a mis amigos del Distrito Electoral Federal con cabecera en Ciudad Hidalgo, con quienes me une un enorme anhelo de llevar a Michoacán a mejores condiciones de desarrollo. En ADN seguiremos contribuyendo a alcanzarlo. Caminemos juntos del lado correcto. Así se expresó el licenciado Jesús Mora en esta reunión allá en Sinapecuaro. En Ocampo abren una convocatoria para el certamen Reina Monarca 2020. A todas las señoritas que desean participar en este Festival de la Mariposa Monarca, los requisitos, ser originaria del municipio de Ocampo, edad de 18 a 25 años, cursar preparatoria o carrera universitaria, llevar a cabo la creación de un proyecto altruista, disponibilidad de tiempo, permiso firmado por sus padres o tutores. Etapas de presentación. Sábado 14 de marzo, presentación casual, presentación de traje regional. Bueno, vienen todos los detalles en esta convocatoria que aparece en el Facebook de TV Monarca. El Ayuntamiento Constitucional que preside el ciudadano Roberto Arriaga Colín hace esta invitación a todas las damas, a todas las señoritas de Ocampo para participar en este concurso Reina Monarca 2020. Pues en Ocampo sigue la campaña gratuita de mastografía. Allí el presidente municipal hizo esta gestión y hoy pueden las mujeres, las nacidas allí en este municipio de Ocampo, acudir para este chequeo, esta mastografía que pueden ustedes obtener ya que está este convoy ahí en el municipio de Ocampo. Vamos a ver este mensaje. Dependiendo, en hombres también se hace el estudio, igual el mismo procedimiento, y como decía, si es un estudio molestito, pues lo que, este, pero tolerable, pues, es un poco nada más, y en cinco minutos que esté metido, no su poder sea suficiente. Es dependiente también del tipo de mama de cada, que se va haciendo el programa que va a tener. Se da un seguimiento en caso de detectar algo, se da un seguimiento al día que estamos pasando con el programa todo lo que se hace el día, con internet, y ya este público interpreta, dentro de las semanas se interpreta el estudio para, este, si se ocupa el ultrafumido, igual se lleva a Morelia, o a Toluca, ya sea a Bióxia, dependiendo de lo que se, lo que se requiera con la paciente, hasta, hasta dar con, con el cáncer de tratamiento. ¿Y ya después de ustedes, si se hace conmigo, ¿por qué? ¿Conmigo? Sí. Conmigo. Conmigo. Yo creo que ya se lo hace hoy, pero para que tenga su ocasión. Sí, ya el resultado, ¿no tiene nada aquí mismo lo dice usted? Se va a interpretar todavía, y, este, nos manda el resultado. Por un tiempo de un mes, lo que menciona Mario, los resultados, ellos están enviando las imágenes, pues, de manera diaria. Sí, de manera, de manera de ver. De hecho, cuando alguna paciente sale con, con, este, algún, este, anomalía, su pastografía, casi a los 15 días o antes, una semana, ya nos están, ya estamos enviando pacientes, para estudios complementarios, a Morelia o a Turismo. Ajá, entonces, es muy importante que las pacientes, den un número de teléfono, porque la manera en que nosotros, las vamos a poder localizar, por un tiempo. Y los resultados, pues, prácticamente, están en un mes, y pasar a recogernos, con la doctora Jessica, aquí en el campo, y las que se hagan en la ciudadera, pues, van a ser allí en la ciudadera, donde se entregan los resultados, en la ciudadera, o por el otro, se hagan. Tenemos que dar aquí, el resultado de la paciente. Y, en caso de que nos saliera, una paciente positiva, pues, ya me encargo, ya de darles seguimiento. Bien, pues, este programa, de campaña gratuita, de mastografías, en Ocampo, comenzó el pasado 17, y concluirá el 21 de febrero, en la cabecera municipal, frente a la presidencia, pero, del 24 al 28, estará en la localidad, de El Rosario. Esto se recomienda, para todas las mujeres, de 40, 69 años de edad. Tenemos una buena noticia, para Aporo, ahí, bajo la gestión, del presidente municipal, Juan José Mendiola, se estará, estará, llegando, un módulo, de licencias, de conducir, sin multas, ni recargos. Esto, en Aporo, del 19 al 21 de febrero, allí, en los portales, de la presidencia municipal, en Aporo, trámite, de, licencias, en Aporo. Bueno, tenemos ahora, de Aporo, también, el programa, de fertilizante, la tonelada, 3,100 pesos, de sulfato, de amonio, 5,110, de urea, 6,900, fórmula, 18, diagonal, 46, 2,590, tierra, fosfato. Esta, este programa, es del 17 de febrero, al 3 de marzo. Así es que, agricultores, acudan allí, de Aporo, a, a la compra, de este, abono, subsidiado. Se necesita, la copia del INE, para que la lleven, ya, ustedes, Aporo fuerte, y con futuro. En Jungapeo, el presidente municipal, arquitecto, José Lugo Rodríguez, sigue supervisando, a través de la dirección, de obras públicas, los trabajos, para el mejoramiento, de caminos, en el tramo, de Escobas, a la Colmena, y se seguirá, trabajando, y transformando, todos los caminos, vecinales, de este municipio, afirmó, el presidente municipal, José Lugo, Rodríguez. Pues, sigue, informando, en, ayuntamiento, de Zitácuaro, a través, de la Secretaría, de Obras Públicas, informa, que derivado, de, un posible daño, en el transformador, que alimenta, el circuito, de alumbrado, público, de libramiento, Francisco J. Mújica, en el tramo, de la central camionera, al monumento, a Ignacio López Rayón, se encuentra apagado, y se está trabajando, en su reparación. Por nuestra parte, es todo, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, en punto de las 9.15, con nuestro informativo, denuncia ciudadana. En los controles técnicos, está, Beto Garfias, está también, Adrián Garfias. Gracias por su atención. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 a mirar en el suelo tirado como una basura yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor y que de mí no te burlas yo te juro por todo lo que sucedió que te arrepentirás de este mal que me acechó ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta dejarte a mis pies y eso dalo por hecho Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú y cada vez me pidas perdón y me implores amor Delante de tu amante Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Hoy por eso te voy a quitar lo farsante ¡Gracias por ver! 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 Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño, te extraño cuando la aurora comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, no sé, pero te extraño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas amor, como, como te extraño, te extraño en cada paso. Te siento solitario cada momento, que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, por lo que quieras. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, por lo que quieras. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, por lo que quieras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!